y llegó el momento de jugar el memory gracias a nuestra buena gente de colson óyeme se acerca la temporada prepárate oye que mira estamos en verano y se acerca la temporada de calor sí porque es la temporada de calor y ese mantecado es sabroso hace un calor y hay que estar mira con colson por tan rico que es verdad esta temporada ahora que ya me invito ya de la semana que viene yo empiezo con con los t-shirts así mismo el calor está on fire on fire entonces yo tengo todos los mantecados aquí de nuestra buena gente de corsto así mismo es que yo tengo el memory yo tengo el memory y por cada memory por cada mantecado que el participante venga y acierte tú sabes cuando yo le voy a dar cuánto le vas a dar hasta 200 dólares tú sabes por cada por cada uno cuánto a 20 cada uno a 20 a 20 dólares mira el calor como le estaba diciendo este verano que empieza ahora este verano está on fire y cuántos quieren darse un gustito y refrescarse con una deliciosa batida de colson primero elige tu sabor de helado favorito y luego mezclan con tu selección de tus mixings para crear una batida deliciosa cremosa y única en su clase y para los gustos los sabores son tantas las opciones y combinaciones de sabores que no sabrás dónde comenzar disfruta tu batida de colson hoy y no olvides que colson ninguno ya les recuerda que puedes ordenar tu creación de helado bizcocho o batida favorita accediendo en este momento a www.colsoncrimery.com o visitando tu tienda colson más cercana que quiere colson alguien quiere colson mantecadito todo el mundo bueno la que si viene por ahí es la participante venga acá carelli pasa por aquí carelli bienvenida a puerto rico gana de donde nos visita hay bonito que hay bonito mira carellis yo tengo yo quiero que tú le des una ojeada a todas las cajitas que tengo cada uno de mantecados vamos a ver la primera mira mira la primera carelli ven conmigo mira por aquí jd mira chocolate de bolsa pero chocolate de bolsa esta es la primera caja aquí está verdad te tienes que acordar de eso porque después lo vamos a variar es un memory la segunda cajita que tenemos ave maría el cake butter confetti ave maría muy bien venga para acá la tercera mira este es el favorito de jay si nos peleamos por el el cookie minster muy bien en la cuarta cajita mira ave maría el surrender to extraordinary es el favorito de mi hijo acuérdate y el de y el divana también la cuarta cajita mira para acá en la quinta está el midnight delight el favorecer de chocolate se le gusta stefani el sexto mira y su stream ya que se los otros días adolfo sólo comió y le encantó se comió dos yo lo vi todos todos se comió dos y aquí tengo el mix and go y el mix and go ese es el que le gusta muy bien y este mira el birthday cake remix así mismo y maría y este por aquí que a la batida de para allá el research chocolate pino border el del hijo el jefe el que le gusta y el último el pino border cup perfection ese también le gusta stefani ese último mira karen venga para acá conmigo tú ahora todos esos sabores están aquí venga para acá conmigo ahora la chica lo va a guardar dentro de las cajitas y yo te voy a dar todos los productos y tú vas a variar donde está cada uno por cada uno que tú parece bien yo te voy a dar 20 dólares a tu máximo de 200 dólares también te recuerda dónde están todos sí de verdad en serio le tiraste una foto de tirarte una foto ok ya están guardados te voy a dar los mantecados adelante donde tú quieras mi amor comenzamos por lo frente a la caja donde tú quieras que donde tú crees que esté vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver 20 dólares por cada uno que pare vamos a ver juegue en su casa a ver si los parió bien oye jade uno se come un cantito de mantecado y queda como que tú no entiendes delicioso como que tranquilos relax mix and go por ahí para abajo vamos allá que rico son son 20 dólares por cada uno que parece señores y señores en el memory de colston a que tú no sabes que yo hago que le pongo el waffle y entonces hacen el mantecado y con el waffle calientito caliente así le gusta feliz también en serio así le gusta también ahí 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 vamos a ver sigue por ahí mi amiga hay colston en todo puerto rico y yo tengo un curso de guaynabo y hoy de las piedras de las piedras sí donde más hoy no bueno carolina guaynabo guayama también donde más hoy está todo el mundo aquí el de ponte me dicen por el ponte para allá mayagüez hay stefan y oye está todo el mundo activado saben dónde están hay llamó hay un secreto álex parece que mañana va a tener que traer y van a uno de esos de verdad cumpleaños mañana hay verdad y van a bueno carellis quédate por ahí carelli vamos a ver cuánto pareas el primero stefan y vamos a ver sí tiene 20 dólares ya chocolate y motion tiene 20 parió el primero vamos bien segundo no vamos a ver el tercero si lo parea no vamos a ver el próximo el chocolate sí 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 40 y van a sweet cream sí ave maria sweet cream tiene 60 dólares mix and go y es mix and go muy bien próximo y eso es no no es vamos a ver Reese's chocolate vamos a ver eso es correcto 20 dólares más ave maría la pegó y la última peanut butter sí correcto eso se llevó 120 dólares care felicidades muy bien oye adolfo se llevó 120 dólares y ahora yo estoy listo quiero que ustedes jueguen en su casa vámonos con los chicles cuántos chicles hay 641 21 7 8 6 4 1 21 7 8 200 dólares en juego ay 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 feliz oye ya no me ponen el número solito me ponen el número aquí mira en una porque será quiero que se lleven el premio hoy estos son los chicles para el cumpleaños de de Ivana esos son los que van a lo que hay es eso y bomba ahí está regalo para todo el mundo hay menos de 600 chicles menos de 600 chicles y más de 500 chicles mira pónmelos ahí solito Kike mira para que la gente lo cuente más de 500 y menos de 600 primera llamada Buenas Noches Buenas Noches ¿Quién me habla? La señora Santiago de Humacao Santiago de Humacao que bueno que entró su llamada ¿De qué área de Humacao de allá? De la Ciudad Cristiana De Ciudad Cristiana cerquita allá de la playa para allá para Verdemal Sí mi amor mira yo me saqué un premio y no me han recibido los chavos ¿Cómo es? Que yo me saqué otro premio y no han recibido los chavos Dime otra vez Ah que necesita los chavos No también una vez y me saqué un premio de 200 dólares por adivinar lo de la nueva Sí Me cogieron los datos pero no han recibido los chavos Ah pues quédese ahí en línea para tomarle los datos ahora mismo ¿Está bien? Pero no puede enganchar porque acuérdense que no tenemos sus datos ¿Está bien? Sí está bien mi amor No enganche yo me voy a encargar de eso yo personalmente ahora de la pausa ¿Está bien? Ok mi amor Perfecto Pero no enganche No mi amor no Está bien Pero ahora vamos por 200 pesos más Ajá Ok Ok Mi amor hay más de 500 y menos de 600 Hay más de 500 y menos de 600 Sí Más de 500 y menos de 600 Sí Ok Este 500 ¿500 qué? ¿Cuánto? ¿Cuánto? 558 No me digas 558 No me digas No hay menos de 558 Mi amor Mi amor Escúchame Ajá No enganches tengo que coger otra llamada Vas a coger otra línea ahora Para tomar tus datos Para realmente verificar eso Que esté todo correcto ¿Está bien mi amor? Sí mi amor Si me voy a dar la dignidad Quédate ahí mi amor Está bien Ok Eso lo solucionamos ahora ¿Está bien? Ok Próxima llamada 641-2178 Hello Sí Hello Sí ¿Quién me habla? Mildred ¿Mildred de dónde? De Río Grande De Río Grande Mildred Hay Hay Menos de 558 Y más de 500 ¿Cuántos chicles hay? 536 536 Ahora 536 Ay Estefane 536 Se van Se van Ay No Hay Hay Menos de 536 Hay Menos de 536 Gracias por haber participado Esto se va ahora, cerró ahora Vámonos, buenas noches Próxima llamada Hello René Álvarez de Río Grande ¿El qué? René Álvarez de Río Grande René Álvarez de Río Grande René René Hay más de 500 Y menos de 536 523 ¿Cuánto? Ay, 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 ay Se van Ahora fue 523 523 a la 1 523 a la 2 Ay, se van, se van 523, no, no son 523 Ay, menos Última llamada Última llamada Hello Hay menos, Alex Hay menos ¿Ya esto se fue? Menos de 523 Ay, 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 ay ¿Ya? Última llamada Buenas noches Tiene 21 oportunidades Sí Hello Buenas noches Hello Hello Ahí está, ahí está Hello Tiene 22 opciones Ajá, buenas noches Hello Hello Buenas noches Hello Se acerca la llamada Ahí está, ahí está Se está acercando Yo creo que se van Se van los 200 dólares ahora Señor en su casa ¿Cuántos chicles hay hoy? De 500 a 523 Ay, 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 ay Hello Buenas noches Se frizó la llamada Se frizó, se frizó Tú sabes cuánto Hello ¿Está ahí? Hello Entran, entran Ahora sí Sí, ¿Quién me habla? Hello Sí, ¿Quién me habla? Kimberly Kimberly ¿Cuántos chicles hay por 200? Se va 521 Ahora fue 521 a la una Se va 521 a las dos Se va 521, no No 505 No pudo ser Mi amiga No pudo ser Adolfo Los que sí van ahora a jugar Lo más que saben La clase graduanda Por mil dólares Ya están preparados J.D. Así me invito a ella Están las tres escuelas listas Para responder Bueno, tenemos dos En este momento Tres Y vamos a ver ¿Quién va a ganar hoy? La clase Sackions Sikions 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 ¿De dónde viene Sikions? De Yabucoa De Yabucoa Y por aquí tengo a Ángel Presénteme a su clase Y Rexby ¿De dónde viene? De Comarillo De la escuela especial En Baybol Manuel Cruz Mazahira ¿De qué pueblo? De Comarillo Comerillo Muchachos Ya ustedes saben Que uno de ustedes Adolfo Uno de ellos dos Pasa este domingo A la semifinal del domingo Y el lunes La final por los mil dólares O sea que hoy El que gane hoy Viene el domingo A jugar Bien Importante Muchachos En el estudio Silencio total Tienen que contestar Ellos solitos Producción me ayuda Me ayuda Todo el mundo aquí Por favor Porque los muchachos Tienen que contestar Solitos Vamos a comenzar Con ustedes Muchachos Yo voy a A preguntar Hasta Las 7 y 23 El que esté adelante A las 7 y 23 Pasa ya el domingo Buena suerte Jugando por mil dólares En juego Silencio total Comenzamos Ya Christopher Comenzamos ustedes Literatura puertorriqueña Vámonos ¿Cuál de los siguientes cuentos No fue escrito Por el autor puertorriqueño José Luis González A La noche que volvimos A ser gente B Esta noche no C Ojos de luna La B La B Y eso es Incorrecto Era la C Ojos de luna Vámonos muchachos ¿Cómo se llamó La primera novela Escrita por el autor Puertorriqueño Pedro Juan Soto A Osmael B El francotirador C Un oscuro pueblo sonriente La C La C Comerío dice que la C Y eso es Incorrecto Era la A Así que vámonos Banderas del mundo Ahora es ¿De qué país es esta bandera? A Lituania B B Letonia C Luxemburgo La A La A Correcto La A Vámonos con Comerío Comerío vámonos ¿De qué país es esta bandera? A Azerbaiyán B Armenia C Albania La A La A Y eso es Incorrecto Era la B Armenia Juegue en su casa con nosotros Diviértase Aprenda Vámonos con Hidrografía de Puerto Rico ¿En qué municipio tiene origen el río Culebrinas? Alares Veaguada Celas Marías La A La A La Ares Y eso es Correcto Vámonos Comerío Comerío un pueblo De trovadores Pueblo bonito Vamos a estar allá con el show de Puerto Rico Gana Con el municipio Vámonos ¿Cuántos embalses principales existen en Puerto Rico? A 25 B 36 C 42 La B La B Correcto 36 El 3 de julio vamos a estar en Comerío allá con su alcalde Josian Que nos invitaron al evento allá que van a estar inaugurando una facilidad bien chévere Vamos a estar a las 2 de la tarde allá en Comerío allá Así que saludos allá a Diana y a nuestro alcalde Josian Seguimos muchachos Vámonos con química ¿Qué elemento tiene como número atómico el 33? La B Arsénico B Astato C Argón La B Él dice que la B Astato Y eso es Incorrecto Era la A Arsénico Vámonos con Comerío ¿Qué elemento químico es también conocido como Tungsteno A Banabio B Afnio C Wolframio Silencio total La B La B Incorrecto Era la C Seguimos jugando por mil dólares para las clases graduandas Vamos para geografía ¿Cuál es la montaña más alta de Grecia? Está buena A Olimpo B Yona C Parnaso Silencio total en el estudio por favor La A La A Olimpo Y eso es Correcto Olimpo Comerío Necesito que el público por favor mantenga silencio Gracias ¿Cuál es la montaña más alta de Francia? A Mont Belbú B Grand C C Mont Blanc A Y eso es Incorrecto Vámonos Bandera de los municipios ¿Cuántas estrellas rodean la piña que aparece en la bandera del municipio de Lajas? A10 B14 C11 La A La A La A Incorrecto Era la C 11 Vámonos muchachos Comerío ¿Cuál de estos pueblos tiene una cotorra puertorriqueña en su bandera? Aguayama B Río Grande C Rincón La B La B Correcto Río Grande Próxima Vámonos con Arte Que mucho aprendemos, la pasamos bien, que bueno ¿Quién fue el iniciador de la arquitectura de estilo renacentista? A León Batista Alberti A La B Filippo Brunelleschi C Donato Di Angelo Bramante La C La C Incorrecto, era la B Filippo Comerío, vámonos ¿En qué movimiento artístico destacó Pierre-Auguste Renoir? A Impresionismo B Modernismo C Simbolismo Se acaba de acabar el tiempo, él dice que era A Y eso es Correcto Hay un empate Una ronda de eliminación más Se acaba de acabar el tiempo, las 7 y 23 en punto Estas rondas de eliminación Seguimos Seguimos Vámonos Historia de Puerto Rico ¿Cómo se llamaba el municipio de Aguas Buenas cuando era un sector de Caguas? A Aguas Mansas B Aguas Bravas C Aguas Claras La A La A Incorrecto, era la C, Aguas Claras Comerío ¿Cuál de los siguientes caciques de la isla se dice que fue el primero en aprender a leer y a escribir? A A Aracivo B Jumacao C Caguax Ronda de eliminación La A La A Y eso es Incorrecto, era la B Una ronda más de eliminación Vámonos muchachos Español ¿Cuál de los siguientes términos es un italianismo? A Fósforo B Rico C Alarma Ronda de eliminación Están empates La A La Y eso es Incorrecto, era la C Alarma Comerío ¿Cuál de los siguientes términos es un arabismo? A Aceite B Servilleta C Monarca La C La C Incorrecto Muchachos Están tan y tan bien que tienen que regresar mañana para hacer el No hay forma de desempatar, así que los veo mañana Así que sigan estudiando Nos vemos mañana Y el que gane mañana Ya va por la próxima ronda por los mil dólares Yo voy a una pausa, vengo rápido Este Puerto Rico gana Vamos por el carro en breve Javi Quédate ahí El duelo del Open Talent Show en lo próximo por ese carro cero millas No te quites, Puerto Rico gana Ay Ya Ya No te quites